Por primera vez en la historia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decide suspender una de sus sesiones en apoyo a las protestas de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. José Mujica es internado en un sanatorio de Montevideo. La doctora de cabecera del expresidente uruguayo Raquel Panone anuncia que el tumor detectado en el esófago es maligno y que sería tratado con radioterapia. La escudería Williams le da la bienvenida a Franco Colapinto. Con 21 años, Colapinto es el sexto en la clasificación de la Fórmula 2. La aclamada banda británica Oasis anuncia su regreso a los escenarios. Integrada por los hermanos Noel y Lyam Gallagher, resolvieron sus diferencias y mantienen una tregua que los llevará a dar conciertos en 2025. Bueno, señorlecimicio ¿Cuál es el 2081? ¿Cuál es la distancia actualitaria con